Hola a todos y bienvenidos a otro video de costura con Burda. Hoy vamos a coser el vestido 119 de nuestra revista Burda Style de septiembre de 2023. Para la tela, hemos escogido un tejido de punto estructurado. Además de tu neceser de costura habitual, necesitarás una cremallera de 25 cm de largo, entre tela, hilo de color a fuego. En este caso vamos a utilizar hilo elástico Maraflex de Gutterman. Agujas para máquina de coser y agujas dobles Schmetz. En primer lugar, determina la talla que más te convenga. Para ello, consulta la tabla de medidas de nuestra revista. Para el vestido, necesitarás tu medida de contorno de pecho y de caderas. Puedes ver cómo tomar tus medidas correctamente en nuestro video, Cómo tomar tus medidas. En la sección explicativa de tu modelo, encontrarás los números de las piezas, los colores de los contornos que debes seguir y la tabla de patrones. Puedes recortar las piezas de tu patrón o reproducirlas utilizando el papel de calco burda o papel de seda. Para reproducirlas, coloca una hoja de papel de calco burda sobre el patrón y fíjala con pesas o alfileres. A continuación, calca las piezas 1 a 5 teniendo en cuenta las instrucciones necesarias para confeccionar el modelo. Luego, corta la tela según el plano de corte. Dobla la tela por la mitad a lo largo con el derecho hacia adentro y los bordes tejidos superpuestos. Prende con alfileres las piezas del patrón a la tela según el plano de corte. A continuación, traza un margen de costura de 1,5 cm y un dobladillo de 4 cm paralelos a los cantos del patrón de papel en la tela. Antes de retirar las piezas del patrón, marca los márgenes de costura y las líneas de dobladillo en la tela. La mejor forma de hacerlo es con la ruedecilla de trazado y el papel de copia burda. Encontrarás las instrucciones detalladas en el paquete del papel. No olvides transferir las marcas del patrón también a la tela. Luego, puedes retirar las piezas del patrón de la tela. Marca la línea de la cremallera y la del dobladillo en la pieza del patrón con puntadas de hilvanado. Ya puedes empezar a coser. Para las telas de punto como esta, lo mejor es utilizar agujas adaptadas al jersey. Su punta fina y redondeada no dañará las puntadas del tejido. Aquí estamos usando la aguja Black Super Stretch de Smets y el hilo ideal para jersey, el Maraflex de Gutterman, que es un hilo de coser elástico que permite obtener costuras muy flexibles con una puntada recta. Lo utilizamos como hilo de aguja e hilo de bobina. En este tutorial sobrehilaremos los márgenes de las costuras de los hombros, de los lados y de las mangas con la remalladora. Pero también puedes hacerlo con puntos zig-zag o con una puntada Overlock en tu máquina de coser. Al hacerlo, no olvides asegurar el principio y el final de la costura con pespuntes. Luego plancha los márgenes de costura siguiendo las instrucciones. A continuación, empieza a coser las pinzas. Dobla el delantero y el derecho hacia adentro. Haz coincidir las líneas de las pinzas, pespuntealas en punta y anuda los extremos de los hilos. Luego planchalas hacia abajo. Cose ahora las pinzas de la cintura en la parte trasera de la misma manera. Después, coloca las piezas traseras derecho contra derecho y sujeta con alfileres la costura central. Luego cose la costura. Plancha las pinzas hacia el centro de la espalda y los márgenes de costura hacia el exterior. Siguiente paso. Los hombros. Coloca el delantero derecho contra derecho en la espalda y prende con alfileres las costuras de los hombros. Cose las costuras. Corta los márgenes a ras de las curvas. Plancha los márgenes de costura hacia afuera y pespuntea las costuras de los hombros del ribete del mismo modo. Sobrehila los márgenes de costura del ribete interior. Marca el delantero y el centro de la espalda. Luego junta el ribete con los derechos encarados, el centro en el centro del escote y préndelo con alfileres. Las costuras de los hombros se juntan. Coloca algunos alfileres a lo largo de la línea de la abertura de la cremallera y unos alfileres de fijación al lado. Pespuntea el ribete a lo largo de la línea del cuello y pon la abertura de la cremallera a ambos lados de la parte delantera. Haz unas pequeñas puntadas en el final de la abertura. Corta entre las líneas de pespunte hasta unos 5 milímetros del extremo y corta con cuidado las esquinas al sesgo. Luego corta los márgenes de costura a nivel del escote. Corta las curvas y bisela las esquinas. Dale la vuelta al ribete. Préndelo y plancha los cantos. Cose el borde interior del ribete sobre el acceso a las costuras del hombro. Prende con alfileres la cremallera por debajo de los cantos de la abertura. Dobla los extremos superiores hacia adentro y préndelos. Coloca un pie especial para cremalleras en la máquina. Luego cose estrechamente en la parte superior y a lo largo de los cantos de la abertura. Pespuntea bien la cremallera. Para las costuras laterales vuelve a doblar el delantero derecho contra derecho en la espalda. Prende con alfileres las costuras laterales y pespuntealas estrechamente. Dobla las mangas a lo largo. Prende con alfileres las costuras de la manga y pespuntealas. Luego plancha los márgenes de costura. Ahora fija las mangas. Coloca las mangas con los derechos encarados en las sisas. Debes respetar los siguientes puntos. Las mangas y las costuras laterales deben coincidir. Las cruces horizontales 5 de la manga y del delantero deben corresponder. Y la cruz horizontal de la manga debe coincidir con la costura del hombro. Ahora fija las mangas. Sobrehila los márgenes de costura y plánchalos hacia arriba del delantero y de la espalda. Por último, sobrehila el margen de dobladillo y las mangas hacia el interior. Prepara la máquina para la aguja doble y prueba los ajustes en un trozo de tela. Cose los dobladillos desde el exterior a una anchura de 3,5 cm con la aguja doble. Esto ayudará a mantener la elasticidad de los cantos. ¡Y listo! Tu vestido está terminado. Podrás lucirlo en cualquier ocasión. Te invito a consultar nuestras redes sociales para inspirarte aún más. Burda agradece a los socios de este video. Por mi parte, espero verte muy pronto para nuevos tutoriales. utoriales. 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 ¡Gracias!